Yo seguiré siendo aquel hombre que ilusionado Se enamoró y terminó decepcionado Se había prometido nunca enamorarme Pero llegaste tú y en una noche me conquistaste Ya había prometido no sentir amor Pero muy fácilmente ya te metiste en mi corazón Quedamos crecer, ha pasado el tiempo Y mi corazón quedan mil recuerdos Pero estás aquí para ser feliz Y estos quince años sean para ti Tan solo el comienzo de una vida hermosa Que Dios te bendiga, mi niña preciosa En este momento te quiero decir Que estoy orgulloso de estar junto a ti